Muy buenas comandas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aliens, Fireteam Elite y hoy vamos a comenzar directamente la tercera campaña, que es el Don del Fuego la primera es investigar la anomalía que hay debajo de supuestamente el planeta a ver que sale en las runas, vamos a irnos directamente a la dificultad intensa a ver que sale, a ver que tan complicado es la puntuación dice 600, yo tengo 557, o sea que en teoría es más difícil de lo que yo soy capaz pero vamos a ver que sale, y vamos a probar estas dos armas una pistola que es medio escopeta, mirá como es, es rara, es una pistola de onda escopetita y una escopeta que me dieron la pareja anterior, que bueno no sé la verdad, parece interesante, vamos a probar a ver que tal están estas armas y nada, y a ver que sale arrancamos, el Don del Fuego, exploración, primera misión de la tercera campaña dificultad intensa, ya arrancamos con una dificultad mayor a lo que normalmente estamos acostumbrados ya les aviso que esto no va a ser fácil, porque la dificultad intensa no es fácil al menos para mí, no lo es, y parece que ya arrancamos con un guilomo a ver la escopeta, a ver la escopeta están acá, están acá, están acá para lindo, ah, tiene la torreta de lanzallamas, yo también me puse esa bueno, yo también me puse la torreta de lanzallamas para probarla que grande, o sea, ya tengo leveleado a este personaje como para poder tener la mejor en la torreta y también es dos mejoras, una que está acá, más lento pero más fuerte y la otra torreta es la lanzallamas y me puse la lanzallamas también para probar, mirá, la va por ahí a ver, uh, me la acaba de dar mi compañero bueno, ese es otro de los detalles justamente uh, mirá la dos torreta de lanzallamas, mirá, mirá, mirá les voy a meter slow les metemos slow bien, eh, es que somos dos técnicos y un asalto, creo que es jeje, creo que somos dos técnicos y un asalto no sé qué es el otro seguramente, creo que, sí, es un asalto, es un asalto es el clasiquito, el que tiene la granada y toda la bola atrás bien ok, tiró slow el flaco, atrás, tiró slow a ver la escopeta, a ver la pistola, esta es una pistola que es tipo escopetita, a ver qué tal uff, tienen batates, eh ojo la torreta, la torreta, la torreta, la torreta ahí va, ahí va, empieza, empieza, empieza qué buena torreta no es mala, eh, no es mala, no es mala, no es mala la veo bastante bien la torreta incendiaria, eh te digo la verdad la veo bastante bien, eh me está gustando más que por lo visto, son casi todos aliens no sé si va a haber sintéticos en esta, en esta campaña pero por lo visto por ahora, es puro alien así que, fuego contra alien va bien pelea acá hay un robot acá memoria de acceso me suena a que va a haber pelea, están todos preparadísimos, mira voy a poder preparar yo acá entonces la torreta definitivamente, torreta acá y metemos slow slow en la torreta guarda que viene por el costado lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi uf, 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 la escopeta no pega tanto a ver, a ver la pistola voy a probar la pistola ahí viene, mira, ahí viene agarra, agarra la pistola no me, no me termina, eh no me termina muy bien, muy bien mirá, 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 mirá mirá como funciona la la, la, la torreta de fuego uy, uy, esos tirones que me dan estos tirones son terribles pero creo que después de juegos nuevos todavía no está muy bien uy, warrior ah, no, no, es un dron me va a agarrar a mí hijo de puta uh, la vida me reventó qué asco mirá, me va a ir a buscar a mí ahora encima bueno, vamos a tener que frenarlo ay, cancelé la torreta sin querer no, la cancelé yo bueno, arrancamos mal, eh la mitad de vida la mitad de Vila de Vila de Guillermo Vila arrancamos mal ¿dónde está? tiene que venir el dron tiene que venir el dron espérenlo, espérenlo está acá policía, bueno no, no tan buena, eh no tan buena ¿dónde estás, novio? uh, me están dando ¿murió? sí, cayó está acá eh, 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 eh esto no está haciendo nada más fácil primera, primera, primera zona digamos de de así de Waves y la mitad de Vila a dos Players hay uno que está uff, qué mal, eh No, 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 que es un drone Lo mata Bueno, justo le pegó el que le tenía que pegar No sé si es que lo tanqueó O sea, no sé si es que el chabón se dio cuenta y se puso adelante por eso Pero tenemos que esperar a que venga el drone No nos podemos mover, voy a poner torreta acá Y voy a tirar fuego para donde venga No nos podemos mover Hasta que no matemos el drone no nos podemos mover Porque el drone si no es re rompe pelotas Que hijos de puta La idea era matar al drone yo, pero bueno Murió Salvo que haya muerto, yo no lo vi Creo que cayó, yo no lo vi Ah, escenario de combate no Por lo visto Tiene pinta Bueno, acá nos recargan que me da Pero aquí tienes incendiarios Eh, no soy muy fan de eso, pero lo tomo No voy a agarrar el botiquín ahora, voy a esperar Voy a esperar a que me va a hacer un poco más de vida Y esto por lo visto es escenario de combate Activamos eso y se nos viene la joda Así que voy a poner torreta acá ¿Dónde pongo la torreta la verdad? Él, él, él puso la torreta ¿Dónde? No la veo, ¿dónde puso la torreta de él? Ah no, no, tiene un drone ¿Y la torreta de él? Es que quiero ver dónde él pone la torreta Para no poner yo la misma torreta Bueno, yo voy a poner mi torreta acá Ah no, ahí la puso él Bueno, listo, yo mi torreta acá O sea, su torreta está adelante Y la mía está acá atrás Para evitar problemas ¿Y ahora? ¿Por dónde vienen? Por adelante viene gente Voy a tirar una revista Bien Ahí, 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 ahí De hecho me voy acercando un poco Con la escopeta Si no Voy mal ¿La pistola tendrá mejor alcance que la escopeta? A ver, pasa que la pistola es medio como una mini escopeta ¿Ves? Es como una mini escopeta Se dispersa mucho el daño ¿Eh? Hay bichos para atrás ¿Eh? Vienen, vienen por el costado Vienen por el costado De hecho puedo tirar esto a la pared Mirá Para que vaya más lento en la pared Por el otro lado No tienen una pared Y vienen por la otra Bueno, pero parece más controlado esto, ¿eh? O sea, parece que lo tenemos más controlada esta zona La anterior fue un test propósito Tipo, nos salió como el culo a la jugada Pero mal Guarda, guarda, guarda Guarda, saltador, saltador Bien Están todos lentos por mi caso Menos mal, ¿eh? Bien, bien, bien Buena, 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 buena Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Esto está controlado Está controlado Está controladísimo esto Bien Me gusta No es mala la escopeta, ¿eh? No está tan mal, la verdad No me parece tan mala ¿Me acaba de pegar a mí mi torta? No, creo que no Creo que no, ¿eh? Pero tengo mis dudas Es que poder hacer porque hay friendly fire Así que poder hacer tranquilamente Pero creo que no Ah, esto está controladísimo Buena, 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 buena Me gustó, ¿eh? Muy buena defensa hicimos, ¿eh? Después de la primera Que fue un desastre Acá he defendido muy bien La munición escasa Ahora hay que agarrar Tengo acá el pack de munición ¡Uh! Qué tirón que me va a pegar ¡Warrior! ¡Warrior! Quieren todo lo que tengan ¡Buenísima! ¡Esplota, explota! ¡El barril, el barril, el barril, el barril! ¡El barril! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le cuesta, eh! ¡Le cuesta un huevo caer, eh! Le costó un huevo caer Para el semejante burst De daño que le hicimos O sea Durísimo Imagínate que nos vengan Varios barrios juntos Bueno, a ver Ahora sí me voy a curar Porque creo que ya No nos van a dar otro Así que me voy a curar acá Me da un poco de paja Curarme con la mitad de vida Pero bueno Prefiero curarme Y no hacer cagada Mi torreta La voy a sacar de acá La torreta la puedo explotar A distancia, eh Pero la saco manual Porque así no tengo cooldown Básicamente Lo que sí El valijo oculto ¿Estará por acá? El valijo oculto Me parece que no, eh Se diría que no ¿Hay que activar esto? No ¿Quieres abrir la puerta? Over here, dijo Ah No estaría entendiendo ¡Acá! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue la wey! ¡Para que no terminó esto, eh! ¡Que no terminó! ¡No me tendría que haber curado entonces! Igual está bien, eh Bien, bien tranquilo, bien Estamos defendiendo bastante, bastante bien, eh Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Faltaba, faltaba una parte Faltaba, ahora voy a recargar de nuevo Faltaba una parte Lo que no sé es cómo vamos a avanzar para más adelante Porque, digamos que La composición de nuestro equipo No es buena Seamos honestos La composición del equipo No es buena Pero bueno, algo Vamos a avanzar en las próximas Oleadas No sé cuántas quedan Pero bueno, se abrió la puerta Opa, oh, 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 oh Bien, 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 bien Por lo menos que hasta ahora no tuvimos bajas Lo cual es bien O sea, habla de que no estamos tan mal No hay bajas De momento Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Ah, esperan, no hay caja de munición acá, eh No, acá no hay caja de munición Ok, es aguantar Es aguantar lo que nos den Con lo que tenemos Voy a dejar mi torreta Él puso la torreta ahí Pues yo voy a dejar mi torreta del lado de atrás Vamos a hacer una torreta Y una torreta, ¿entendés? Ahí va Una adelante Una atrás Si nosotros quedamos por el medio Que bueno, a rezar, ¿no? Vamos a activar esto A ver que sale, eh Miedo me da Por atrás Ok, de momento viene tranquilo Bien, bien De momento viene bien Bien la torreta, bien la torreta Ahí empieza, empieza, empieza Empieza la bala de hada, eh De momento igual venimos bien Nada raro No parece haber demasiada dificultad de momento Tranquilo Bien, bien el slow Viene el slow Voy a poner otro slow por ahí Un slow también por acá Mi torreta ¿Alguien le quiere pegar a mi torreta? ¿Bien? ¿Bien, ah? Behind Por acá ¿Por dónde? ¡Ah, por arriba! Que salen por los buracos Te meto slow entonces Toma Te meto slow arriba Fuera con el suicida Se la banca, se la banca, se la banca Se la banca, se la banca, se la banca Uh Duro, eh Bien, 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 bien Oh, escupidor Escupidor Que venga, que venga Quiero que venga el escupidor Para que le dé la torreta Fail Que la torreta no le da Ahí va, ahí va Ahí le tiro, le tiro, le tiro Vamos a buscarlo, vele Uh Reventadísimo Listo Muy buena defensa, eh Sólida, sólida Uh, la pistola La pistola no No, eh La pistola no me convence Es una pistola escopeta, viste Pero no Uh Mirá que me pegó el alien Bastante me pegó un golpe boludo, eh Ya está Ya está, listo La pistola no me convence, eh No es mi estilo de pistola Desde ya No es mi estilo de pistola Desde ya No, prefiero una pistola más clásica Tipo Hasta la que más me ha gustado Fue la La Creo es la Bueno, no es una Magnum Pero digamos Me refiero a ese tipo, ¿no? Como un revólver Hasta ahora La que más me ha gustado Fue como el revólver Se sentí que pegaba mucho Y tenía buena precisión Así que hasta ahora Iría por esa Uh Me gusta este lugar, eh ¡Epa! Que lo vi, lo vi La reacción Creo que fue la reacción más rápida Que tenía en toda mi vida Fue la mejor reacción de toda mi vida Bueno, bien Amo Acá hay balas Bueno, eso me sirve Eso me sirve Significa que se viene algo interesante Porque nos dieron balas ¿El alisto secreto? A buscar, a buscar, eh Acá no A ver por arriba Permiso No me disparen Me porto bien Ahí arriba no está No, creo que no está No, lo estoy viendo Voy a usar la escopeta Voy a usar la escopeta Porque no me ¿Qué es esto? ¡Qué facha! Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Ay, no me está gustando Lo que estoy viendo No me está gustando Lo que estoy viendo Mirá la cantidad de agujeros Que hay en las paredes Por todos lados Uh No me jodas Nos van a llover a alguien Por todos lados No, no, no Esto no me gusta Esto, esto, esto Esto no ¿Qué me regalgo Para defenderme acá? Voy a tirar Slow por todos lados Me quedo acá Con mi torreta Uy, no me gusta No me gusta nada esto, eh De hecho, no No tenemos munición Acá adentro, ¿no? No, no hay nada De munición acá, eh Que no sea tanto salir Porque cagamos fuego Tengo que aprovechar Un poco más las balas, eh Tengo que empezar A tirar más de cerca Con la escopeta Porque no puedo No puedo permitirle Fallar tanto Uy Buena La cantidad de alguien Cayendo Es terrible No me imagino Esta parte En una dificultad mayor Tipo En una mayor dificultad Esto tiene que ser La muerte Alguien por todos lados No creo que ya está ¿No? ¿Ah, sí? No creo, ¿no? Falta Ah, no, no, no Creo que no, eh Ya está Ah, bueno, bueno Fue tranquilo Pensé que iba a ser Mucho peor esa parte, eh O la hicimos muy bien Nosotros, no sé O nosotros la hicimos muy bien O fue tranquilo Hay como varias cámaras Acá abajo, mirá Como varias cámaras Y vamos pasando De cámara por cámara Vamos a esta acá abajo Vamos a ver Terrible esto Verá que estoy disfrutando Bueno, ponés ahí Este lugar está buenísimo Qué buen escenario Y esta es la primera La primera misión, eh Ah, uh El escopetazo que me acaba De invocar mi compañero El escopetazo que me acaba De invocar mi compañero Lo estoy sintiendo todavía Está terrible este lugar Qué fachero Me gusta, me gusta mucho Este lugar, eh Había uno que está Re bien, lo pobre Voy a sacar esto de acá Buenísimo Me quedamos con la torreta de él Ah, de hecho Hay que avanzar ya, eh Ah, el anijo El anijo oculto A ver, a ver A ver qué me da Tijeras ¿Qué es PPT, tijeras? No sé qué es PPT, tijeras Un cargador rápido Y después balas Que, meh PPT no sé qué es, eh Tijeras PPT No sé, el programa de la nata Pero mismo para todos No conozco más que eso Uh, mira dónde Nos estamos metiendo, eh Mira dónde Nos estamos metiendo Terrible el lugar Terrible el lugar Está muy bueno, eh Muy fachero Bien Bien ¿Acá no hay nada? No Hay que seguir por adelante Uy, uy, uy Pasa que los caminos Son peligrosos, eh En esta dificultad Vamos a ir de a poquito Bien Coordinando Ah, estamos todos Medio jodidos de vida, eh Igual para Los tienen que armotequín Dentro de poco, ¿no? Diría yo Ok, se viene acá El lugar de combate Quiero moverme Eso Ahí va, ahí va Pon esto acá Así tenemos las dos torretas Ahí va Qué mal yo estoy de acá Ahí está Me quería mover No puedo Es que no tengo lugar Bien, bien, bien Uh, está buenísimo este Buena beneficia La explosión Me rompió la torreta Uy, me comí el veneno Esto Acaba de haber pelea ¿No? Intuyó Esto va a ser un momento Un momento intenso Oh, bien Bueno A ver qué los dan Torreta sentinela Y Un proyectil Es electroshock Bueno, me voy a curar No, no Voy a esperar para curarme Voy a esperar para curarme Tengo 600 de vida Voy a esperar un poco Lo que sí Me da un poco de miedo Cómo va a funcionar esto A ver Pusieron dos torretas acá Voy a poner mi torreta En el medio del lugar Tipo Voy a poner mi torreta Tipo acá Acá mismo Mirá, acá Ahí Ahí va a estar mi torreta En el medio de la zona Como ves lanzallamas Creo que va a rendir Y ellos pusean tus torretas No sé si vale la pena Poner yo una torreta también Ya hay dos torretas Podría poner una más, ¿no? Bueno, ponemos las torretas Mirá Vamos a acoplar al equipo Mirá, mirá, mirá Cuatro torretas Y allá tenemos la lanzallamas Le damos, ¿no? Go Voy ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy tú arriba? No, ahí me dice nada Bueno, vamos por el lado Quería que me dijeran Marito arriba Vamos, ¿eh? Supongo que van a ir por acá adelante Es muy probable que por acá Venga una horda Terrible Ahí viene, ahí viene Venga, acá va a venir una horda seguro Y después hay que ver Por donde más vienen Pero por adelante Una horda o ni seguro De hecho, venimos súper bien Es que la cantidad de torta Que hemos puesto No tiene nombre Nada, nada Venimos re tranquilos Re tranquilos de momento De hecho, ¿será el final este? Porque tiene pinta de final Ah, por arriba también Miren, mirá Uh, detalle, ¿eh? Caen por arriba Esas cosas explotan Es bueno saberlo No sabía, no sabía que eso explotaba Tenía pinta Te digo, la verdad Pero ¿Qué es el ruido? ¿Qué fue? Warrior ¿Y esto? Machacador xenomorfo No sé qué es esto Machacador ¿Y esto es nuevo? ¿Alguien nuevo? Uh, uh Mi vida Mi vida la acabo de ligar Es dulísimo Es dulísimo Creo que ese bicho Por lo que Pude ver Me da que es muy lento Camina muy lento Y te viene a buscar Si te agarra Supongo yo que te bajará Una vida enorme Calculo, ¿eh? Porque fue muy lento Y lo pudimos matar tranquilos Por lo cual yo intuyo Que si ese bicho te llega a agarrar Te debe de reventar O quizás justamente Es como un tanque Está hecho como un tanque O para que vos te centres en ese Entonces Te caigan más bichos después Y tengas que defenderte de ese Porque si no cagaste Puede ser, ¿eh? Muy bien Ojo, ojo, ojo Voy a aprovechar a curarme Voy a aprovechar a curarme Ahora sí Bien Vamos a agarrar el botiquín ¿Dónde está el botiquín? Uy, 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 uy Bueno, un momento, un momento, un momento Un botiquín Hasta acá, hasta acá No lo he encontrado, no lo he encontrado Bien Voy a recargar Ya que estoy No, venimos bien, venimos bien Venimos bien, ¿eh? Venimos bien Las tortes ya se quedaron sin balas Pero no creo que sea tan grave O sea, venimos bastante bien La verdad Hemos descubierto un nuevo Un nuevo alien Oh, drone Uy, qué paja el drone Justo drone tiene que caer Es pesadísimo el drone Que lo agarró, lo agarró, lo agarró Lo agarró, lo agarró mal Ojo ¿Qué significa Big Zinos? ¿Qué es? Warrior El bicho nuevo El bicho nuevo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué viene? Torreta, torreta, torreta ¿Puede que me rompieron la mía? Ah, el machacador De nuevo Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Cayó uno Cayó uno Y caigo yo Y caigo yo No, no te puedo creer Está el machacador este Es durísimo el machacador Oh Y se revolea No puedo, no puedo mover No puedo mover Me están bloqueando Reivilo, reivilo Yo ya muero, reivilo Reivilo, yo ya muero Reivió Oh, no te puedo creer Ay, no te puedo creer Lo reivió, lo reivió Este, estaba tanqueando yo Básicamente Me estaban dando a mí Mientras Tengo un botiquín Pero no pude usarlo Ay, qué mal que la veo Qué mal El machacador Es terrible lo que aguanta No caigas, por favor No caigas, por favor No ca... Cae, va a caer No importa que yo caiga No importa que yo caiga No importa que yo caiga No importa No te puedo creer Que perdimos la misión No te la puedo creer Ok, llegamos de nuevo al final Este es el tercer intento De esta misión A ver si sale Me puse esta vez la pistola esta Que me gustaba a mí Pero igualmente no sé La veo... No venimos del todo bien O sea, no es que esto viera guau Yo vengo con baja vida Y no... Las botiquines no nos sobran Así que... No sé No sé qué va a salir esto Tengo miedo la verdad No sé si curarme Sí, tengo contento de vida No me queda otra, eh Bueno Un botiquín me queda A ver Torretas Acá pusieron dos torretas Yo voy a aportar mis torretas Tengo minas de hecho, eh Ah... Voy a esperar para las minas igual Voy a poner mi torreta acá Mi torreta como debe ser Por acá en el medio Que me gustó Esta torreta acá en el medio Me pareció bastante, bastante buena Arranca la joda Arranca la joda, eh La cosa va a ser los bichos grandes Esos son los bichos que se me complican Pero bueno La idea va a ser poner minas Para frenar a ese bicho Son dos por lo visto Caen dos veces A ver si los podemos frenar ahora, eh ¿Dónde vienen? Ah, por arriba De hecho Estaba esperando Y yo no los veo Están por arriba Ah, por acá Estaba esperando Que caigan por acá Bien No sé si mi torreta es demasiado buena Ahí a la que estoy pensando, eh No los veo caer por el medio Oh, oh, oh Mina, mina, mina Ay, se la comió el bicho Te la puedo creer No importa Es durísimo Es muy duro Dame las minas de incendiaría Bien Ah, pero esta vez cayó mucho mejor, eh Esta vez estuvo mejor la cosa, eh Estoy aplicando las minas Ahí está Estoy aplicando Estoy tirando más objetos Que nunca uso Estoy tirando esta vez Ahí está Esta vez cayó mucho mejor, eh Me gustó, me gustó, me gustó, eh Bien, bien hecho Bien hecho, bien hecho Estamos todos preparados, me parece El equipo está a full Ya casi Tiene que caer otro Tiene que caer otro Oye, ¿no? Uh, policía Otro más, me cago en la vida ¡Olé! Son 25 ¡Ayuda! Ah, no, igual la vean Gracias Ya estoy en torreta acá Están reventando Están reventando Están reventando Se está descontrando Se está descontrando de nuevo Se está descontrando de nuevo Bien, bien, bien Cambio de arma Que se me movió la mira Ahí está Uf Ya casi, eh Mira, pero otra mina explosiva, eh ¿Por dónde viene? Por allá Bien, bien, bien La guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, eh Bonicia, 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 bonicia No cae, que no cae, que no cae ¿Otro más? ¡Holy fuck! ¿Lo puedo revir? Sí, 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 sí Sí, bien A ver, lo puedo revir porque yo tengo una pasiva que es de médico, creo Que no me pueden mover, no me pueden stunear ni nada Si mientras esté trabajando en algo Entonces gracias a eso lo pude revir Si no me hubiesen pegado me hubiesen cancelado Pero bueno, ¿tengo a curarme? Bien Dios, qué difícil Torreta Este bicho es impresionante No cae, no cae, es una locura Dale, cae, dale que cae Sí Lo voy a revir al otro Lo voy a revir al otro antes de que tengamos problemas Ah, bueno Yo lo digo Yo lo digo Camino no me pueden frenar Estoy tranquilo con eso Ah, sí, he vivo Pará Hay otro más Pará Ah, este cae, cae, cae Este sí que cae Este sí que cae Cae, 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 cae Oh, boludo lo que fue esto Termina, decime que ya está Ya está, ¿no? Ya está Ya está No termino acá, me muero Decime que sí Ya está Ahí está Ahí está Lo difícil que fue esto Ese final fue bastante Bastante Jodido Pero por cierto, mira Tenemos por dos en plata Porque lo tiró un ricardito Así que Nice Y hasta acá el video Como siempre No se olviden De darle un buen like Para más Aliens Fireteam Elite Y nos vemos En la próxima misión de campaña Chau